Esta extraña ave utiliza el fuego para cazar. Conozca a la cigüeña marabú, el pájaro de fuego. La cigüeña marabú es un ave de gran tamaño de la familia de las cigüeñas, originaria del África subsahariana. Se sabe que se sienten atraídas por los incendios forestales y marchan delante del fuego para atrapar a los animales que huyen. Son carroñeras y comen de todo, incluso carroña, como los buitres. Tienen una cara que sólo una madre podría querer, con un gran pico, una calva de aspecto quemado por el sol y un saco hinchable, utilizado en los rituales de cortejo. Reciben el apodo de pájaros enterradores porque, vistos desde atrás, su espalda y sus alas parecen un largo manto negro que les da un aspecto de parca. Pueden llegar a medir metro y medio, pesan unos nueve kilos y tienen una envergadura de tres metros, la tercera mayor después del albatros y el pelícano blanco.